Ay amor O a ver lo que hago Mi corazón está sembrado en una tierra Donde crecen poros desengaños Tú empiezas a vivir No sabes elegir Yo tengo muchos años Pero tu edad No sabe del dolor Que te vas a encontrar Más adelante Pero tu edad Tampoco vas a ver Del eterno querer Que yo te cante Por eso quiero Pagar con lágrimas Tus lágrimas Y llorar por tu amor Como lloraste tú Valientemente Amor Amor Cariño Pero tu edad No sabe del dolor Que te vas a encontrar Más adelante Que yo te cante Pero tu edad Tampoco vas a ver Del eterno querer Que yo te cante Por eso quiero Por eso quiero Y llorar Y lloraste por mí Delante de la gente Y llorar por tu amor Y llorar por tu amor Y llorar por tu amor